Gracias Fidel, a esta hora de información de último minuto que se genera en el Palacio Presidencial de Miraflores. Allí está la comisión que hace seguimiento y control al COVID-19. Adelante. Así es, José Manuel, gracias por este nuevo contacto que lo establecemos hasta ahora desde el puesto de comando presidencial de prevención, control y seguimiento del COVID-19, donde se desarrolla una intensa agenda de trabajo. A esta hora vamos a escuchar a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. En efecto, acabamos de culminar la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19. Saludamos y ratificamos las medidas anunciadas ayer por el presidente Nicolás Maduro en una locución para todo el país que van direccionadas a proteger a todo el pueblo venezolano, pero también muy sensibilizados sobre lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia del coronavirus. Vemos, bueno, manifestamos nuestra solidaridad a países que están seriamente afectados, nuestra solidaridad a sus pueblos y esperamos con mucha esperanza que podamos garantizar futuro de bien para la humanidad. El doctor Rodríguez el día de hoy también hizo una extensa y profunda explicación sobre el comportamiento del coronavirus, sobre los casos que están siendo atendidos en Venezuela, sobre el tratamiento que garantiza el Estado venezolano. Ustedes bien saben que se dio una explicación de por qué se está utilizando la cloroquina en Venezuela, un medicamento que ya está dando buenos resultados a nivel internacional y que el Estado venezolano está garantizando de forma gratuita. Ya se le ha distribuido a los casos que dieron positivos y ahorita vamos a entregar también al personal de salud para que de forma preventiva y a los casos sospechosos podamos darle abordaje también a través de este medicamento. Por otro lado, queremos informar que en el día de hoy se han registrado siete nueve casos, tres de ellos en el Estado Varinas, dos en el Estado Aragua, uno en el Distrito Capital y un nuevo caso en el Estado Miranda. En razón de la georreferenciación de dónde están concentrados principalmente los casos, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para la región capital que comprenda al Estado Miranda, al Estado La Guaira y al Distrito Capital, donde se va a restringir aún más la circulación y se debe hacer un llamado muy especial a la población de estos dos estados y el Distrito Capital para que cumplan la cuarentena. Ya sabemos, hemos demostrado por distintas vías, cómo la cuarentena es un mecanismo efectivo y eficiente para cortar con la cadena de transmisión del coronavirus. Así que, bueno, el presidente ha ordenado y a partir de esta noche será implementado este nuevo plan especial para el Estado Miranda, el Estado La Guaira y el Distrito Capital. Por otro lado, cuando vemos y vemos no solamente la georreferenciación, sino los grupos etarios donde está más afectado en Venezuela el coronavirus, vemos que ataca principalmente entre los 20 y los 40 años. El presidente ha ordenado igualmente al equipo del Ejecutivo Nacional con especialidad en la juventud, ha ordenado un plan especial de atención para nuestros jóvenes. Hacemos un llamado a la juventud. Hoy nuevamente el director de la Organización Mundial de la Salud hacía referencia a los jóvenes. Los jóvenes no son inmunes al COVID-19, pueden ser seriamente afectados incluso de forma letal. Así que nosotros vamos a instrumentalizar nuevas políticas de protección para nuestros jóvenes. Igualmente ha ordenado el presidente Nicolás Maduro que los cursantes de los años, los quinto año y sexto año, estudiantes de medicina se mantengan en sus hospitales y les será entregado un protocolo especial para la atención de casos y también para la prevención para que se incorporen en las tareas especiales en el combate contra el COVID-19. Y estamos haciendo un llamado también a los profesionales de la salud jubilados, médicos, enfermeras, terapistas del respiratorio, para que en su conjunto se incorporen a través del sistema patria en un plan de voluntariado para que en caso de ser requerido nosotros los podamos convocar a prestar atención especial en los centros de salud. Es un llamado muy especial. Queremos que se incorporen, que se incluya en este combate a los estudiantes de los últimos años de medicina, a los estudiantes del último año de enfermería y ya tenemos censado la cantidad de estudiantes que nos da un total de 12.396 estudiantes del quinto y sexto año de medicina y del último año de enfermería. Así como lo decía previamente, también para los médicos jubilados, personal de la salud jubilados que puedan estar censados como voluntarios y en determinado momento que los sean requeridos puedan incorporarse en este combate. Nosotros queremos recordar las medidas de distanciamiento social. La prevención es la mejor herramienta contra el COVID-19. La cuarentena, cumplir, el quédate en tu casa para protegerte y para proteger a los otros. Pero también el distanciamiento social. ¿En qué caso se debe dar el distanciamiento social? Cuando las personas van a la farmacia, en las colas debe darse una distancia no menor a metro y medio entre una y otra persona en la cola. Igualmente en los mercados populares. Nosotros pedimos que se mantenga este distanciamiento, además del uso de la mascarilla que debemos todos y todos acatar. Queremos también agradecer a la República Popular China, a la Federación de Rusia por la ayuda humanitaria que están prestando a Venezuela. Ese es el sentimiento que debe impregnar a la humanidad. El sentimiento de solidaridad, de ayuda. Y el día de hoy estará llegando a nuestro país una importante donación que ha hecho nuestra hermana Rusia. Agradecemos al presidente Vladimir Putin, a su pueblo, por esta donación que están haciendo a Venezuela para combatir el COVID-19 y que están donando un importante número de pruebas para la detección del coronavirus. Y, como bien lo habíamos informado, en los próximos días estará un puente aéreo permanente donde llegarán los insumos que necesita nuestro país, donde llegarán también pruebas de detección para que nosotros podamos cumplir más profundamente con el proceso de detección ampliada y personalizada que se ha venido haciendo a partir de la Plataforma Patria. Ustedes saben, como lo explicó el doctor Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro, que se han respondido más de 12 millones de personas, han respondido este autodiagnóstico y en base a ello nosotros hemos podido realizar, ya atender, más de 20.000 casos. Más de 20.000 casos sospechosos y a los cuales se le hizo un subregistro también de que casos merecían atención especial en base a los síntomas que presentaban. A todos esos casos les será realizada la prueba de despistaje del coronavirus. Bueno, han sido los puntos centrales de la reunión del día de hoy de la Comisión Presidencial donde hemos abordado todos los aspectos, los mecanismos de protección social para nuestro pueblo, de garantía de los alimentos, donde hemos visto también todo el sistema de salud y yo estoy segura y estamos seguros que con el concurso de todos los venezolanos y las venezolanas es realmente heroico lo que está haciendo nuestro pueblo, el sacrificio que está haciendo de quedarse en su casa, pero este es el camino. Venezuela está logrando contener la curva que no se pase, una curva exponencial, sino que la podamos mantener y la podamos contener para justamente, como hemos dicho, cortar con la cadena de transmisión de este virus. Es un sacrificio en conjunto, donde toda la población venezolana está participando y está acatando las medidas de prevención, pero que justamente por la georreferenciación vamos a hacer hincapié en la región capital. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir con la agenda que corresponde ya por lo que queda del día, pero que estaremos haciendo importantes anuncios en el transcurso de las próximas horas. Muy buenas noches. Escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien daba cuenta de lo que ha sido este riguroso seguimiento del protocolo nacional del COVID-19. Daba cuenta entonces de siete nuevos casos, tres de ellos en el estado Varinas, dos en el estado Aragua, uno en el distrito capital y uno en el estado Miranda. Ha llamado también a todo el personal jubilado del sector de la salud para que se sume a un gran censo nacional para combatir este flagelo que ya afecta a 157 países del mundo, así como también un plan especial para la juventud y también lo que será la profundización de esta cuarentena social para los estados La Guaira, Miranda y también para la ciudad de Caracas. Esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia. Por ahora devolvemos el pase al estudio. Adelante.